Hoy... Ferit se fue de su casa y estamos aquí. ¿Cómo que se fue de su casa? Así es. Y vayan preparando maletas. Me golpearon en la cara. Y aunque no lo aceptes, lo único que conocen es esto. ¿Será que Kaya buscará venganza? No volveré a esa mansión. Aquí viviremos. ¿Qué? Así como escuchaste, esto se pone mejor en... Golden Boy. A las 8 en Telemetro. Líderes de la Turcomanía. ¡Gracias!